Relajada de un brazo, ella gira y la toma por el cabello, luego la golpea, mientras su esposo grita. Se llama Ketia, es haitiana. El agente de inmigración tiene el doble de su altura y de su peso. Los haitianos indocumentados fueron detenidos en un rete de chiapas. Somos humanos como los mexicanos, somos humanos y no lo dejamos a nosotros porque nosotros tenemos que vivir como todos los humanos. Por vergüenza, ella no dijo nada, pero su esposo denunció que Ketia estaba embarazada y que luego del ataque perdió al bebé. Se dice no, no tenemos que guardar nada, tenemos que decir todo. El Instituto Nacional de Migración anunció que despidió a la gente, pero esto ocurre cuando en Tapachula, llamada la ciudad cárcel de los migrantes, fue anunciada una nueva caravana hacia los Estados Unidos. Pero van a venir miles y si vienen cientos, igual vamos a marchar. El estadio de fútbol de Tapachula se convirtió en el centro de solicitudes de visa, ahí llegan miles, pero podían irse en la caravana porque la respuesta a una visa no llega.